Los resultados que nosotros hemos logrado con los equipos de trabajo aplicando esta metodología Agile Delivery es principalmente que nos ha permitido tener ese compromiso de todas las personas que trabajan en Mutual Ser, las que han participado en estos proyectos y principalmente que todos tenemos claro hacia dónde vamos. Es decir, nos ha permitido que desde la persona que está en la parte operativa, que está en la parte táctica, tengan clara cuál es la estrategia, a dónde debemos llegar y cómo lo vamos a hacer. También nos ha permitido esa orientación al resultado y al logro, que los equipos no pierdan de vista efectivamente qué es lo que debemos lograr y tener también esa capacidad, esa disciplina y esa rendición de cuentas en cada espacio, ya sea en las ceremonias o en las reuniones que podíamos tener con con el equipo de trabajo.